¿Qué sopa banda? Espero estén bien, le habla EU de NTV Productions Esto es sencillo, tienes tu carro, estás manejando tranquilo por la calle y te chocas ¿Qué es lo peor que puede pasar? Yo me imagino que no todas las situaciones son iguales, no todas las personas son iguales y puede pasar un montón de cosas, ¿verdad? Pues básicamente fue lo que quisimos plantear en este video Claro, basándome en experiencias no tanto propias, pero sí de personas bien cercanas y una barbaridad de cosas que le han sucedido a la gente Entonces trate de buscar las cosas un poquito más comunes de cierto modo buscarle lo gracioso para plantearlo en el siguiente video que vamos a presentar a continuación Si lo peor, por lo menos a mí lo que me pasó fue que me chocaron, gané el caso y me gasté la plata en tonterías ¿Qué es lo que puede suceder en un choque? O sea, insultos, peleas, muertos, qué sé yo, colisión y fuga Que un sinfín de cosas que pueden pasar que, Chuzo, debe ser un caos para mucha gente Pero bueno, también seamos sinceros, hay gente que como que está acostumbrada a eso y chocarse es como que el pan de cada día Los taxistas, la gente que maneja buses Bueno, en resumen nosotros lo que hicimos fue que agarramos las situaciones que para nosotros fueron las más comunes y graciosas al mismo tiempo Así que ya lo saben mi gente, les presentamos el siguiente video sobre los tipos de reacciones a accidentes de carros al mejor estilo de NTV Productions El chulete hermano, disculpa lo que sabes Déjame buscar el papel de seguro para regalar esto tranquilo Yo también voy a buscar lo mío ¡Ey! 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 ¡A ver! ¿Qué pasó? ¿No le ha pasado nada? Hombre, como que no sé, mira como me date esa vaina, viejo No le ha pasado nada, bueno si tienes seguro, no, yo no sé pero quiero que tú me ha matarte esa vaina, ya ¿Qué fue lo que te dije? ¿Pasó o no pasó nada? Bueno, esa mina sale como con compón, con agua caliente, así que tranquilo, hermano, no ha pasado nada. Espérame, esto. Ey, viejo, cálmate. Cálmate de la p***. Ey, ¿por qué es su cabello? ¿Tú no te fías o qué? No, viejo, pero no fue de maldad, ¿sabes? Dímelo. ¡Vá, viejo, ahora! Yo lo tengo una vez. Ey, entonces, ¿qué es sopa? ¿Ah? Entonces, ¿qué es sopa? Ey, mamá, ten más cuidado de algo así que... ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!